Familiars de la niña desaparecida señalan de no tener respuesta alguna de parte de la Fiscalía General del Estado, pese a datos que se les ha proporcionado y presunto lugar donde podría estar. Así lo dio a conocer la señora Jeanette F., abuela de la niña Estefanía Michelle de 13 años de edad, quien dijo que la niña desapareció en la colonia Independencia y que supuestamente había salido a comprar algo que ya tiene en casa. Ella salió, dijo que iba a ir a comprar a la tienda de acá cerca y de ahí ya no regresó. A mí me hablaron a mi trabajo y me dijeron que ella no había llegado, no había regresado de ir a comprar. Y ya de ahí yo vine del trabajo a la casa y fui a preguntar con los vecinos y todo y nadie sabía nada. Nada más que la vieron salir a la tienda, que según se iba a la tienda. Cuando una vecina le habló, le dijo que ella estaba en Chedrago y que había ido a comprar shampoo y desodorante, pero eso pues no, porque pues eso ahí ella tiene, yo le he dado. Asimismo dijo que luego de haber investigado descubrió a través de internet que existe un sujeto mayor como amigo en Facebook de su nieta y que pese a la denuncia que interpuso no tiene respuesta de las autoridades, pese al rastreo de una casa en la colonia Emiliano Zapata, donde podría estar la niña. Yo me puse a investigar y yo encontré entre sus amistades un señor ya grande de edad, me puede decir grande comparado con ella, y él ahorita ya bloqueó todo, ya desapareció el Facebook, todo, y la niña no aparece. Ayer mismo se puso la demanda, se fue a la fiscalía, todo. Hace rato hablaron diciendo de que no se había puesto demanda, que no aparecían los papeles, que no había nada. Anoche fueron, rastrearon el celular, porque el celular enfocaba a una casa, ahí por la 85, y fue hasta la policía, pero no quisieron indagar en esa casa. Por último comentó que aunque la niña no ha salido de la isla, luego que una amiga la vio en la colonia Centro, esto podría tratarse de un caso de tratante de blancas. Nosotros estamos pensando en lo que puede ser una trata de blancas, porque ella no está, ayer no hubo barco y ella no pudo haber salido de la isla, ella todavía está en la isla. Y una amiga que estudió con ella me habló yo en la mañana diciendo de que la había visto ayer en la tarde en frente de Electra del centro. Llevaba una mochilita café o chocolate oscuro, unos tenis negros que tienen unas rayitas blancas, un short blanco y una playera blanca con un estampado adelante. Ahí la vio parada, pero no la habló porque nada más pasar hicieron. ¡Gracias!